Sobre un presunto caso de secuestro en la vereda Cuatro Bocas del Corregimiento del Centro, las autoridades señalaron que se trató de un hurto del que fue víctima a un adulto mayor. El Corregimiento de Cuatro Bocas sobre el sector del Corregimiento del Centro, una persona que llega a hurtarle unos elementos, un dinero de efectivo, dos armas de fuego, que tenía estos mismos sujetos que estaban haciendo este hurto, pues no tiene un vehículo para movilizarse y, pues lógicamente, cogen a la víctima, se montan dentro del vehículo, le obligan a que lo saque a una vía principal, lo saca sobre la vía principal y, posteriormente, pues lo dejan ahí en el mismo sitio de la salida de la vía nacional. Es una actividad, un plan candado con ejército, con policía, se llega hasta los puntos, se verifica, se informa también a las unidades concernientes también lo que es el seccional de tránsito y transporte y realizar el plan candado. Se conoció que los responsables de este hurto se dieron a la huida. Las autoridades trabajan en las labores investigativas para dar con el paradero de los responsables.